Los dos primeros partidos, uno dice un punto, dos partidos quizás no es tan bueno pero dos de visitante y viendo que solo hay dos equipos que ganan los dos partidos, tampoco es malo Yo pienso nomás en nosotros, tratando de sacar lo mejor por ahí que hicimos los dos partidos creo que tuvimos situaciones que son importantes, ya que cuando se nos va a abrir el arco se va a hacer todo mucho más fácil, un equipo como el nuestro ganando creo que se nos abre mal el partido, se nos hace más fácil las cosas no tenemos casi nada de jugadores defensivos, entonces eso es positivo sabiendo que si hacemos un gol por ahí podemos ganar ¿Cómo estás viviendo este nuevo capítulo del instituto? Bien, lindo como siempre, contento, feliz, estoy en un lugar donde me siento muy cómodo así que tratando de dejarlo mejor, entrenando día a día para que el equipo se sienta o tenga confianza desde atrás Más allá de lo futbolístico, se ha formado un lindo grupo Sí, muy lindo grupo, la verdad que han venido muy buenos chicos que los principales para armar un grupo así que desde ahí, desde esa iniciativa estamos muy bien, ahora falta empezar a ganar que es lo más importante, ahí se va a fortalecer mucho más La solidez defensiva la van encontrando Sí, 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 tenemos un poco de gol que es simple, que son normales de poder de conocimiento pero van a venir chicos de experiencia que hablan mucho y eso también a mí me sirve porque no soy narco tampoco de hablar tanto, sino que hablo lo justo y necesario entonces estos chicos que me vinieron nuevos por ahí me ayudan mucho más en eso Entonces, ¿sirve ilusionarse con pelear como fue hace dos años? Ilusionar, lo tenemos que ilusionar nosotros de la puerta para adentro ya la gente no hay que ilusionarla porque, como te dije, viene de varios años que por ahí las ilusiones se van cayendo, entonces hay que estar tranquilo y pensar y hablarlo todo eso de la puerta para adentro del vestuario ¿Lo que falta es desinhibirse en los últimos metros? Seguro, seguro, creo que con Juancito o cualquiera de los delanteros se le abra el arco se le hace mucho más fácil como cualquier delantero Lo que el hincha quiere saber, ¿cuándo va a ver el tatuaje? Nah, pero si no, no es para mostrarlo, ya saben lo que hice y todo es algo que uno tiene en intimidad, en la vida privada, pero no veo el porqué mostrarlo lo tengo yo y en el verano si me van a encuernar un olor pero nada, algo que me hice yo, que lo sentí en ese momento y nada, feliz, como te dije, por estar en este club ¿Te genera ansiedad saber que te vas a reencontrar con la gente en unos días? Sí, 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 me gusta, me gusta jugar en la cancha instituto, me siento muy cómodo eso es lo que más me gusta y lo que valoro mucho entrar a esa cancha y recibir buena banda de la gente es buenísimo, un poco tenés que devolver todo eso adentro Muchas gracias, Julio